La escritora argentina Clara Obligado y el escritor onubense Hipólito González Navarro han protagonizado una nueva edición del ciclo Letras de Iberoamérica, la propuesta literaria del 525 aniversario del encuentro entre dos mundos, que cada mes propone un diálogo entre autores de ambos lados del Atlántico. La argentina, experta en escritura creativa y microficción, y el onubense, uno de los cuentistas en español más admirados del panorama actual, mantiene una estrecha relación personal y profesional y grandes vínculos literarios, desde el idioma a la pasión por el microrelato. Para mí es un regreso porque mi familia partió de Huelva hace unos 400 años, entonces es un gusto volver a mi tierra en cierta medida, hablar de literatura con un autor como Hipólito Navarro, que es un autor también de Huelva, y debatir sobre nuestros orígenes, sobre lo que la literatura tiene que ver como puente, como unión de dos territorios, así que me parece una idea más que estupenda. Las tendencias literarias del cuento en España y América en la actualidad, o la construcción de novelas y textos mayores a través de la unión de relatos breves, han sido algunos de los hilos conductores de este diálogo. El resultado, un acercamiento literario con mucho trasfondo compartido. Desde que era muy joven, la literatura española en los años 60 era un poco secarral, con el realismo social, no era una literatura que me interesase, y a lo que más leí fue autores latinoamericanos, de los que yo siempre me he sentido más cerca. No sé, ¿será que la gente que hemos nacido en Huelva también tenemos aquello como mucho más cercano, como alguien de Almería a lo mejor no es tanto? Y a mí que me gustaron tanto todas estas personas que han ido pasando por el ciclo, y Clara ha obligado hoy conmigo, son amigos, son compañeros, son autores a los que leo y admiro desde hace tiempo, pero también somos colegas, somos compañeros, y nos hemos visto en ciclos, en foros múltiples, y bueno, cada vez ese contacto se establece más, cada vez lo hay más. Un encuentro en el que no ha faltado la interacción con el público, que ha podido conocer mejor la trayectoria de ambos escritores y los detalles de su obra, cumpliendo así el objetivo principal del ciclo Letras de Iberoamérica. Se trata, en definitiva, de fomentar los encuentros literarios, con motivo del 525 aniversario del encuentro entre dos mundos, y que no es más que una clara expresión más y un reflejo directo de la vocación americanista que tiene la provincia de Huelva con respecto al nuevo mundo. ¡Gracias!